A través del teatro, este fin de semana de Pascua, se podrán revivir varias de las historias de la Biblia más fascinantes, en especial la pasión de Cristo. Abuelito, aquí está el café que mi mamá ha hecho. Generalmente la gente en este país, o casi en toda Latinoamérica, asiste dos veces al año a la iglesia, una en Navidad y la otra en Semana Santa. Y entonces, queremos nosotros invitarles en esta oportunidad a esta obra de teatro que hicimos, que se llama Hacia la Cruz. Hemos tomado escenas, que las hemos armado teatralmente, donde habrá mucha interacción, muchos efectos especiales, video, interacción con tecnología. Tenemos aproximadamente 40 o 50 actores trabajando en esto, este sábado 19 a las 7 y 30 de la noche, y el domingo 20 a las 7 y 30 de la noche, también en el templo de Eclesía, en resto. Bueno, además del teatro, el cine también ofrece una buena opción para revivir la historia de Cristo, con la película Son of God, el Hijo de Dios, que se encuentra actualmente en cartelera a nivel nacional. Esta película surgió como parte de la serie especial de Bible, la Biblia, y está centrada en narrar la vida pública de Jesús. Si desea ver la película, visite nuestra página de Facebook, Noticias DC, porque tenemos una invitación especial para que vaya a verla. Este próximo octubre estará en concierto el intérprete de Vivir mi vida y muchos otros éxitos, Mark Anthony. Y usted puede ganar boletos VIP, cortesía de Noticias Washington. Participar es muy sencillo, solamente visite nuestra página web, noticiasdc.com, vaya a la pestaña Promociones y en el formulario, y puede ser uno de los afortunados que tendrán boletos VIP, así que vaya concursando ya para que tenga esos boletos listos para octubre. Amigos, feliz noche, recuerden que Noticias Washington también está regalando boletos de cortesía para asistir a Dragmania, un evento que mezcla la música de Don Omar y las carreras de autos. Para participar, le invitamos a sintonizar La Vida Negra por Unimás, donde podrán ver la palabra clave del día. Y la persona ganadora de hoy es Saint Franceschi, así que felicidades, recuerden que este concierto será el 26 y 27 de abril, así que va a estar buenísimo, sigan participando, sigan viendo La Vida Negra por Unimás, a las 10 de la noche, tomen esa palabra clave, mándenla al 90-900. Y para Mark Anthony, noticias de ese punto. Cuántan seis meses para ese concierto y ya se está promocionando. Hay que tener las entradas rápidas.